Lindas combinaciones con el color rojo. Bienvenidas a tu espacio. Hermosas combinaciones con este color rojo. El color rojo es para toda clase de piel. La verdad queda muy bonito y es muy elegante. Espero que sea de tu agrado. Bienvenida hermosa a este espacio. Si eres la primera vez que llegaste a este espacio te invito a que te suscribas, que compartas y dale like. ¡Suscríbete al canal! Los colores perfectos para combinar el color rojo son el azul, el blanco, el beige, el gris, el amarillo y algunos otros colores que sí dan con el color rojo. La verdad es estupendo combinar este color ya que te dará buenos resultados. Y el rojo y naranja no son buenos colores para combinarlos ya que los colores dos son muy fuertes. Debes de mezclarlos con colores cromáticos en esa escala para que tu atuendo quede muy bonito. Prueba con otros colores para encontrar la combinación perfecta menos con el rojo y naranja. Así es hermosas. Coloquemos esos colores muy pero muy bonitos. ¿Qué color de ropa combina con los zapatos rojos? Muchos se han preguntado eso. Tanto el blanco, el azul, el marino, el rojo encaja a la perfección. Una blusa, una falda, un pantalón o un vestido con rayas rojas puede lucir espectacular. El azul marino puede combinarse con zapatos rojos. Y así puedes hacer tus mezclas para que combines perfectamente para este año 2021. Atrévete a hacer estas combinaciones perfectas y verás que quedarás muy bonita. A veces los colores nosotros decimos que son a veces demasiado fuertes. Pero si sabemos combinarlos con el color adecuado, este color quedará hermosísimo. Bienvenidos a tu espacio y espero que les guste y lo compartan. Hay colores que sí se pueden combinar. Con el color rojo, pero hay otras combinaciones que no peguen en absoluto. Pero ¿te has preguntado cuáles son los colores que dan con el rojo? Combina tus zapatos rojos con un estilo clásico que rompe el estilo y que destaque las miradas a tus pies. O si lo que buscas es un toque más tradicional, pero sin renunciar a la tendencia, puedes apostar por un estilo diferente a tu estilo. Bienvenidas a tu espacio.